Vamos a hablar de lo de Jordi Fernández, sé que alguno me lo ha preguntado por aquí y aún he hablado del tema. Jordi Fernández ha conseguido, lo sabéis todos supongo, pero Jordi Fernández ha conseguido el trabajo de entrenador en los Brooklyn Nets, me alegro muchísimo. Estaba claro que iba a tener una oportunidad mínimo porque lleva un par de años siendo el principal entrenador asistente de Mike Brown en los Kings, fue el entrenador de Canadá y supongo que será el entrenador de Canadá en estos Juegos Olímpicos también y ya ha hecho varias entrevistas con varios equipos. Estaba en el circuito totalmente. El trabajo de los Nets es complicadillo. Lo bueno, si el enfoque es adecuado, debería llegar al trabajo con una directiva paciente, digamos, porque al final la realidad de los Brooklyn Nets es que no va a ganar nada el año que viene. Justo subí hace nada mi vídeo de mi plan para la Agencia Libre de los Brooklyn Nets, que ni siquiera sabía en aquel momento cuando lo grabé que Jordi Fernández iba a tener el trabajo, pero tampoco es que altere la realidad de los Brooklyn Nets. Pero es un equipo que va a tener que tener paciencia porque el año que viene va a ser un año de construcción y de desarrollar el talento que ya tienen, porque ni siquiera es que lo vaya a tener fácil para adquirir más talento. Pero también es un equipo, un mercado grande que cabe la posibilidad de que pueda conseguir algún agente libre, atraer talento al final en los próximos dos años y cambiar un poco su situación. Si le permiten crecer con el equipo, yo creo que Jordi Fernández puede hacer muy buen trabajo y es un trabajo interesante, desde luego. A ver qué tal lo hace, pero bueno, es el primer entrenador principal español de la historia, así que nada, bien por él, me alegro un montón.